Seguro ya te enteraste de que López Obrador quiere desaparecer el INAI. O sea, ya dijo con toda claridad que sería mejor que no existiera el INAI. Sería mejor que no existiera. Pero por favor, dale el golpe a la trampa. A ver, ¿te acuerdas cuando López Obrador dio a conocer las pensiones de los expresidentes? Es decir, ¿cuánto dinero de nuestros impuestos se usaba para pagarle a cada uno de los expresidentes? Los expresidentes de México reciben una pensión Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Bueno, pues ¿cómo crees que le hizo para conseguir esa información? La consiguió precisamente a través del INAI. O sea, si el INAI no hubiera existido, lo más probable es que jamás hubiera podido conseguir esa información. Y está bien que se haya sabido lo de las pensiones de los expresidentes. Porque sin importar quién esté en el gobierno, los ciudadanos tenemos derecho a saber qué se hace con el dinero de nuestros impuestos. Pero no es solo el caso de las pensiones de los expresidentes. O sea, el INAI ha sido responsable de abrir y dar acceso a información de muchos otros casos. Acuérdate de la Casa Blanca, la estafa maestra, las condonaciones de impuestos a grandes empresas en sexenios anteriores. Entonces, lo que no se vale, porque eso es ser tramposo, eso es jugar chueco, es que ahora que López Obrador está en el gobierno, resulta que ya no quiere que se sepa lo que él hace con el dinero de nuestros impuestos. O sea, que antes estaba muy bien que existiera el INAI. Y estaba muy bien que toda la gente supiera qué se hace con el dinero de los impuestos. Y ahora que él está en el poder, lo quiere desaparecer. Pero además está mintiendo. Siempre he dicho que ese instituto es un cero a la izquierda. No sirve para nada. ¿Cómo que siempre ha dicho que es un cero a la izquierda? Eso es mentira. Pero si hasta en su libro reconoció que las pensiones de los expresidentes las obtuvo a través del INAI, aquí lo dice clarísimo. Y además, piensa en esto. Si todo va tan bien en su gobierno como todas las mañanas inventa, si tanto alega que ya no hay corrupción, entonces, ¿por qué no quiere que podamos pedir información? ¿No será más bien que le preocupa que nos enteremos de toda la corrupción de su gobierno? Creo que no importa por qué partido hayas votado en el pasado. No debemos permitir que desaparezca el INAI. Así como alzamos la voz para impedir la destrucción del INAI, hoy tenemos que mantenerla en alto para defender nuestra democracia y para impedir la destrucción del INAI. Volvamos a decir con toda claridad y que le quede bien claro. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Gracias.